Gaita A la preciosa ecuatoriana Aquí también bella peruana Canto mi gaita colombiana Encantadora boicana De mi nación que es bien hermana Costa mi gaita colombiana Lista mujer americana Perucho, Perucho, ¿qué cosa? Oye, oye, cógele el sabor a eso Como noche Gaita Bailen mi gaita Gaita Para gozar Lindas mujeres de otra tierra En Barranquilla te esperamos Tierra de amor donde no hay guerra Pero la gaita se baila por Cuando yo llego a Barranquilla Esta que lleva a andar en Osa Bailen la gaita colombiana Con la búsqueda más hermosa Oye, mi Manolo ¿A quién le toca ahora? A este que le dicen la abuelita Oye, le echándole azucita Oye, le echándole azucita Día de Unde La er辦 La Día de ¡Rico, hey! ¡Rico, hey!